¡Vamos a votar todos! Voy alejando mi vida donde la niebla no se atreve a traspasar Enlantes a la suicida veo el umbral y siento cuando pensas Me he sentido el suelo, suficiente es perder para entender Dime que tengo que hacer, no puedo comprender Sigo ventando a rastras lo que me están viendo Ojalá pudiera ralentirla Lo que oscila el veándulo de esta maldad Voy alejando la perfección No necesito tus lecciones de tu patente de la vida Sigo buscando la solución que no sucede Pues mi alma está dolida He sentido el suelo, suficiente es perder para entender Dime que tengo que hacer, no puedo comprender Sigo llevando a rastras lo que me están viendo Ojalá pudiera ralentirla Lo que oscila el veándulo de esta maldad Dime que tengo que hacer, no puedo comprender Sigo llevando a rastras lo que me están viendo Dime que tengo que hacer, no puedo comprender Lo que oscila el veándulo de esta maldad Dime que tengo que hacer, no puedo comprender Sigo llevando a rastras lo que me están viendo Ojalá pudiera ralentirla Dime que tengo que hacer, no puedo comprender Por esta banda de la luz Rabia en la sangre Las cicatrimas de la tierra se replican En el espejo de la tierra ¡VeIDa al ardor muajo! ¡VeIDa al ardor muajo! Espera vez noантó ¡VeIDa al ardor muajo! Me van a picarlo ¡VeIDa al ardor muajo! ¡VeIDa al ardor muajo! ¡VeIN! Gracias.